Se puso un traje en mi estupor asustado, el solté un ladrillo de la pared, se estirió contra el suelo con el sonido de mis edificios derrumbándose, punto en su leer, podía sentir sus ojos volverse hacia mi mientras subía por donde había venido, sufrense de butral gritando, me perseguían para atraparme mientras golpeaba el suelo con sus martillos, si que lo lo oí, y aquí fue cuando me sofloqueó y me ha vuelto a sofloquear, se pilló este documento, el juego se bloquea, no sé si es un error común, pero otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo. Tal vez algún día voy a correr el speedrun en este juego, porque es tan similar a Resident Evil, y ya lo he disfrutado, jugué casualmente, así que quizás voy a aprender el speedrun. Vamos a pillar primero el de la derecha, que creo que es un... era un glitch el de la derecha, porque eso ya lo leí. Creo que pillar el diario de la derecha es un glitch, porque ya me sonaba que lo había pillado como hacía muchísimo tiempo, aquí solo hay en realidad un diario, pero... Si le das aquí después de pillar ese diario, hace como que pilla otra vez el diario de William Goldberger, y se pone a leerlo y se sofloquea el juego. Porque aquí no hay nada más. O sea que esto es muy interesante. Vale, esto es lo mismo, y... esto es lo mismo. Entonces, ¿what? Ha sofloqueado directamente. Si pillamos el diario desde la derecha, sofloquea el juego. Vuelves a pillar el diario y ahí sofloquea. Vale, o sea que... lo voy a repetir, pero... Lo puedo pillar y volver a... y no sofloquea. Es en cuanto vuelvo a interactuar, que está mal programado el juego. Esto es un glitch. Así que... Fuera, 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 fuera. Vale. Estoy bien, estoy bien. No sofloque, no sofloque. Cojonudo. Vamos a ver qué pasa. Igual se va a encontrar con su yo del pasado. Y hemos descubierto que tiene la sangre tochunga ahí de la madre y su puta madre. Así que... Aunque luego dice que descubrió la cura, que... Y que la madre murió y demás. O sea que es la hermana la que tenía. Pero dice que le pegó a esta con una tubería en la cabeza. O sea que es esta la que le inyectó... Y sigue con el... con la enfermedad. ¿What? No sé, a saber. Es lo que yo entendí. Corto de baño privado. Aquí es donde empezó el juego. Y donde está Emma con un ojo sacado. Oh, no me digas que... ¿Veis cómo no está la mancha de sangre? Creo que... Esta Emma que está aquí ahora... Va a poner todos esos mensajes para... Digamos, la Emma del futuro. O... Vamos a ver, vamos a ver. Porque tenía varias teorías por ahí. Pero bueno, todo esto está abierto. Y por ahí debería estar a la propia Emma en la bañera. Con el ojo sacado. Vamos a ver. Vamos a ver por qué. Aquí debería estar... Justo ahí. Eso es. Ella misma. Lo sabía. Y está en la mierda. Ah, vale. Ah... Anzuelo de pesca para quitar el tapón. Quizá. No puedo quitar el tapón de la bañera. Ok. Ah... Puedo cort... Puedo darle el antídoto porque tenía la enfermedad. Ah, por eso... A ver si que me cuadra. A ver si que me cuadra que no esté muerta. Porque, claro... El padre ya había descubierto la cura. Había curado a la madre. Se había podido despedir de ella y demás. Y había dicho la desconocida que no sabía que era su hija. Pues morirá porque ha tenido que propagar la enfermedad por ella y demás. Para esto tenemos este antídoto. Para esto lo tenemos. Entonces... Se tengo que inyectar donde? En el cuello, supongo. ¿What? No sucede nada. No sucede... No le puedo inyectar en el antídoto, en serio. ¿What? 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 ¿Qué? ¿Pone qué directamente? Se va a levantar algo, tú chungo. Corta el tubo. Había que cortar el tubo. 10 puntos del cubo para mí. ¿What? Uh... Y lo vamos a usar para la bóveda. Por eso le falta un ojo. Ahora todo cuadra. ¿Qué? Ahora todo cuadra. Ya. Ya, monca es. Ahora todo cuadra. Para abrir la bóveda necesitamos dos ojos de las gemelas y demás. Vale con un ojo suyo del pasado. Por eso se despertó con un ojo menos. Por eso se despertó con un ojo menos. Hostia. Ok. Ok. Mi ojo derecho. No me puedo creer que me haya hecho eso a mí misma. Pero lo necesita para abrir la bóveda. Ok. Ok. ¿No va a pasar nada? Ya no hay vuelta atrás. There's no turning back. Ok. 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 Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Ojo derecho de Caroline. De Caroline. Pero, claro. Ella ha descubierto que es Emma. Ella ha descubierto que es Emma. Interesante. Interesante. Ok. O sea que. El ojo se lo sacó a sí misma. Yo tenía alguna teoría con lo del ojo. Y demás. Desde el principio. Y conforme íbamos avanzando. Pero. Esto sí que ha sido algo diferente. Yo pensé que íbamos a conseguir el ojo. O sea. Quizá. Con el cadáver del William Welberger. Luego le metía la mano en el bolsillo. Y decía. Oh. El ojo. Me lo sacó él. O nos hemos encontrado al abuelo. Que es el cura fijo. Y. Iba a decir. Mira. Te saqué el ojo para abrir la puta bóveda. Pero no. Actual. Cuando. Debí más o menos intuirlo. Cuando. Vi que se podía viajar al pasado. En diversas cosas y demás. En diversas cintas y demás. Debía haber caído en la cuenta. De que quizá. El gilito. Iba a ser que me lo había quitado yo a mí mismo en el pasado. O sea. Emma a sí misma en el pasado. Emma a Caroline. Ahora he descubierto que es Emma. Pero. Cuando entró aquí. Se llamaba Caroline. Ok. Ahora. Gordote. Nada. El gordote está en el futuro. No voy a volver a coger el diario porque me se ha bloqueado. Se ha quedado como si estuviera sin pillar. Pero. Paso. No lo voy a. Ese sonido me da por culo. No lo voy a pillar. Así que volvemos aquí. Ahora se va a levantar. Se va a levantar. Cuidado. No. Se va a levantar. Ahora. No. Ahora. Ok. Let's go. Pues no se levanta. Vale. Tenemos. El ojo. Tenemos el ojo. A pillar la cinta. ¿Por qué no? Por tener todos los ítems o algo. Y todavía faltan tres ítems. O sea que todavía. A no ser que cada vez que pillas un ítem salgan tres más abajo. Que no creo. Todavía me queda cosa del juego. Porque tres ítems son bastantes. Tengo bastante de curación. Tengo bastante de munición. Vamos a ir a. A la bóveda. ¿Y la bóveda dónde estaba? Para ir a la bóveda. ¿Hacia dónde tenía que ir? Me vas a echarle un ojo a esto bien. El antídoto. No. Supongo que me lo tendré que pinchar a mí mismo. Porque en el pasado lo único que hizo. No fue curarla. Fue arrancarle el ojo. Así que el antídoto. En algún momento. O sea. Una geringa llena de líquido azul. Y abajo ponían tío. O sea. Te están haciendo un spoiler de lo que es. Ah. Supongo que se lo tendrá que pinchar a sí misma. El anzuelo de pesca. Todavía no he tenido que usarlo. Yo creía que iba a ser para quitar el tapón o algo. Y verla en bolas. Hay que me chapen el canal. Pero no. Yo pensaba que lo del ojo era algo relacionado con eso. Pero no. El ojo se lo sacó a sí misma en el pasado. Sigue ahí. El pavo este. Pero. Sigue salzando igual. Así que no va a decir nada nuevo. No dice nada nuevo. ¿Dónde puedo... Gracias, padre. O sea que... Y eso que es. Ya necesita ir a... A la oficina de William. De su padre. Porque ya ha visto que está muerto. Pero bueno. No se han currado un cambio de diálogo o algo así. Entonces. Dejamos el ojo derecho de Caroline. Aquí. ¿What? ¿Lo puedo dejar en el cadáver y poner el cadáver ahí o algo? No sucede. Ok. Bueno. Vale. O es que necesito a otra persona para... Que sujete el ojo. Ok. Podría colocar algo frente al escáner. Sí, el puto ojo. O sea. ¿What? Voy a tener que combinar... Oh. Ok. Así que ahora he atravesado el ojo de la papa con el anzuelo. Para eso era. Para tirar la distancia. Haces... Y le das al otro sensor. Mi ojo derecho atado a un anzuelo de pesca en un hilo. Que raro suena decir. Mi ojo derecho atado a... Bueno. Yo que sé. Así que ahora puedo. ¿En serio va a ser así? Puedo pillar... Puedo metérselo al cadáver y... Y hacer... No sé qué. Ahora. Le meto esto aquí. Ah, claro. Para que se quede enganchado en la movida. Este escáner está listo. Veremos. Vamos a abrir la puta bóveda del infierno. Vamos a abrir la puerta del infierno. Vamos. Vale. Ahora solo tengo que pulsar el botón. Vamos a ver. Esto está demasiado alto. Pedazo de puerta corazón. Pedazo de puerta corazón. Vale. Se viene. Esto es lo que ya estaba de antes. Se viene. Me equipo el lanza... Nada. Vamos a ir con la jopeta. De momento. Se viene. Ok. Vamos a ver. Y ahora está siguiendo el abuelo. ¿El abuelo o el padre? ¿El abuelo o el padre? Había oído más pasos. ¿Qué le pasa ahora? Ah, claro. Es el cura. Y el cura es el abuelo. Y ahora ella ha recordado su cara. Gracias a los esfuerzos de su nieta. O de Emma. De la puerta honesta. Hemos abierto la bóveda. Y... ¿El abuelo o el padre Noah? Ahora te recuerdo. Vale. Ah... No todas mis teorías serán correctas. Pero... Ah... La mayoría de ellas sí. Que esta era Emma. Y que este era su abuelo. Eso sí que era correcto. Ah... He fallado en... Quizá lo del ojo y las gemelas y demás. Pero... O sea, lo del ojo. Nada más. Ah... Y lo del espejo y demás, quizá. Pero... Esto era correcto. Abuelo Noah. Ahora me acuerdo de ti. Oh Dios. Tienes tus recuerdos de vuelta. Entonces recuerdas que tu estúpida madre... Me ha dejado de sacrificar a ti y a tu hermana. Ok. Gracias, supongo. Loco. Vale. Ok. Oh Dios. Has recuperado tus recuerdos. Entonces recuerdas que tu estúpida madre... Me ha impidido sacrificarte a ti y a tu hermana. Gracias. Un sacrificio que podría haber traído a nuestro sabiduría. Bueno, Dios se ha tomado de ella. Él le hizo pagar por sus pecados. Sacrificio que podría haber traído de vuelta a nuestro salvador. Bueno, Dios se hizo cargo de ella. Le hizo pagar por sus pecados. Esto es todo tu culpa. ¿Te mataste a mi padre también? Ya. Todo esto es culpa tuya. También mataste a mi padre, Shep. La radiación que viene de la placenta sagrada... ... es extremadamente peligrosa a nosotros... ... impuras y sin importancia. La radiación que previene de la placenta sagrada... ... es sumamente dañina para nosotros. Es impuras e inútiles. Hace años, Bertram y su hijo, William, después de él... ... intentaron encontrar una cura para los efectos de la radiación. Hoy, William sucede. Justo hoy. O sea, que el abuelo, no a este... ... era el abuelo por parte de... ... o sea, no era por parte de padre, era por parte de madre. Se me había olvidado que leímos en el documento... ... en los diarios y demás que el padre... ... o sea, en los primeros diarios que el abuelo... ... o sea, el padre de... ... de ella, de María Wahlberger... ... que estaba como abusando de ellos... ... que la pegaba o algo así... ... que William estaba medio enterado... ... y que estaba tochinado. No me acuerdo, hace mucho tiempo, ¿vale? O sea, que yo creía que era el padre de William... ... pero no, es el padre de María Wahlberger. Durante años, Bertram y su hijo, William... ... tomando el relevo, intentaron encontrar una cura... ... para los efectos de la radiación. Hoy, William lo logró. Lo logró sin saber que la... ... el sujeto de pruebas que se había metido en su mansión... ... era su propia hija... ... le inoculó la enfermedad... ... consiguió el antídoto gracias a eso... ... y ahora yo se supone que tengo la enfermedad todavía. Lo del ojo no tenía nada que ver... ... porque el ojo se lo sacó más a sí misma en el pasado. O sea, ahora mismo cuando hemos ido al pasado. O sea, el ojo se lo sacó ella a sí misma, pero... ... ahora sabemos que está infectada con la enfermedad de su madre... ... y yo tengo una puta jeringa que pone antídoto. No me ha dejado pinchármelo a mi yo del pasado... ... que me lo deje pinchármelo a mi yo del futuro. O sea, a mi yo del presente. Quizás lo he tenido que usar en algún sitio... ... y he perdido la oportunidad... ... y voy a tener un final malo o algo... ... no sé. Tras este logro, ya no lo necesito. Que Dios le dé la bienvenida a su reino. O sea, que se ha cargado a... ... al padre de las gemelas, al padre de Emma y Ana... ... o sea, al padre de la protagonista. Que no se llama Caroline. Paras por esto, Noah. ¿Qué has hecho a mi hermana? ¿Dónde está? Ah, la hermana que la volvieron a atrapar... ... después de liberarla en el pasado. O sea, me tomo todas las molestias... ... y la vuelven a atrapar porque... ... a su puta madre. Sígueme si quieres morir. Pero bueno, tu hermana es tan solo otra herramienta... ... para despertar a nuestro salvador. Sígueme si quieres respuestas. Espera, ¿dónde crees que vas? Pinta... ... suena a una invitación. O sea, me están llamando a la bóveda prohibida. Ah, hasta luego. Me están llamando a la bóveda prohibida... ... de una secta de la hostia que quiere revivir a... ... a su salvador. O sea... Y su puta madre. Y ahora me dice... ... si quieres la respuesta, sígueme. Porque no te va a pasar nada malo, ¿no? Eres solo un puto sacrificio. Ah, pero tú sígueme. Que no te va a pasar nada malo. Claro que no. Un traje para evitar la redención. Siento como si alguien me mirase desde el interior. O sea, que por eso llevan a Tully los trajes de la redención. Porque había redención. Me sofloqueará... ... como con el documento de antes. Diario de Bertrand Welberger. El abuelo por parte de padre de... ... a las gemelas. 14 de noviembre de 1980. María se ha escapado con las chicas. Me quedaré en el templo. Bloqueando la puerta desde el interior. Para mantener a los miembros del culto encerrados el mayor tiempo posible. O... Ok. Siete balas no me protegerán por mucho tiempo. Pero intentaré que cada una cuente. William. No te pido que me perdones. No lo merezco. Pero... Si recibes una de esas cartas... ... de estas cartas... ... quiero que sepas lo que siento. Desde lo más profundo de mi alma podrida... ... lo siento mucho por todo. ¿Tiene...? No. Ok. Ah... Se viene. Entrada al búnker. Se viene. Ok. Y lo veremos después de que vaya al baño a echar una meadita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!